hola que tal amigos el motivo de este video que estamos subiendo a la web es para presentar a toda la gente que vamos a estar con abajo ya todo termino entre nosotros que tal amigos el motivo de este video es invitarlos a todos ustedes a toda la gente de Córdoba y sus alrededores porque no que se acerquen este viernes 23 vamos a estar tocando el Kill Rose y nos vamos a presentar todo el disco Traspirando Alegría nuestro ultimo extravante disco Traspirando Alegría vamos a tocarlo en el Kill Rose este viernes a la medianoche mas o menos así que están todos invitados no falten un abrazo grande de nombre mio de parte de todos los candidatos un abrazo chao no se olviden eh viernes 23 Kill Rose y esperamos que te guste un beso ya me canse de tus reproches esto tenia que ser asi vos sos el dia y yo soy la noche oh 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 Gracias por ver el video